No soy yo vivo, soy lleno, en el punto de la mierda solo hay un amor Me espero, no me estoy muriendo, hoy vivo sin cariño y sin su amor Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor, la pena me va a matar Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor, la pena me va a matar